Música Sentir que las cosas no deberían ser como son Se suena familiar, ¿no? No triunfamos suficientemente, no nos bastan nuestras relaciones, no tenemos lo que deseamos Es una insatisfacción constante que hace que miremos hacia afuera con envidia y hacia adentro con decepción Se nos recuerda constantemente que un trabajo por debajo del sonido es fracasar Que hay que vivir cosas fabulosas continuamente, ser atractivo o atractiva Tener muchos amigos, encontrar a nuestra alma gemela Y que todos consigamos esto y que seamos verdaderamente felices Un antídoto para la insatisfacción es la gratitud Aunque suena demasiado quiche, lo que sabemos al respecto se basa en trabajos y estudios científicos Gratitud puede significar algo distinto para cada persona y contexto Puede ser un raro de personalidad, un sentimiento, una virtud o un comportamiento Podemos sentir gratitud por alguien que ha hecho algo por nosotros O por fenómenos aleatorios como el tiempo, la naturaleza o el destino En cierto modo, la gratitud reduce la probabilidad de caer en las trampas psicológicas de la vida de hoy Por ejemplo, con trabajo está la tendencia a olvidar y esto de quitarle importancia a los eventos positivos Si durante mucho tiempo trabajamos duro para obtener algo Y al conseguirlo nos sentimos tontos y vacíos Emocionalmente podríamos regresar al punto en el que partimos E intentar obtener otro gran logro para obtener esa satisfacción En lugar de estar satisfechos con nosotros mismos En pocas palabras, la gratitud reufoca la atención en lo bueno que tenemos Y las consecuencias de este cambio son sentimientos mejores y experiencias más positivas Es fantástico saber estas cosas, pero hay algún modo de sentirlas más El mejor ejercicio es llevar un diario de gratitud Significa sentarse unos minutos, unas dos o tres veces por semana Y escribir entre 5 a 10 cosas por las cuales sintamos gratitud Como al principio puede ser raro, recomiendo empezar por algo simple ¿Te sentís agradecido o agradecida por alguna pequeñez? Por ejemplo, lo rico que está el café o el mate O que alguien no haya sido amable con vos ¿Puedes agradecer algún meitácio de alguna persona? Perfeccionar sobre qué cosas o personas extrañaría si desapareciera Y agradecer que estén en tu vida Todos somos distintos, de modo que cada uno sabe lo que mejor les funciona Y eso es todo, pareces que insultante Las cosas no debería ser tan simples Ser humano es difícil, pero no tiene por qué serlo tanto ¿De qué te sentís agradecido hoy?